Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Busquemos lo más importante, hermanos y hermanas. Busquemos la iluminación, el despertar, el estado de santidad. Busquemos la conexión con nuestra esencia, la conciencia de nuestra esencia, la certeza de nuestra esencia. Somos hijos de Dios. Esa es nuestra esencia. La filiación es el para qué, que sostiene el acto creador del ser humano. Dios nos creó para hacernos sus hijos. Hermanos y hermanas, y ese estado de conciencia, ese estado de plenitud, es obvio que tendrá incidencia en la sociedad, incidencia en la política, incidencia en la economía, en la educación, en la salud. En el medio ambiente. Porque una persona que ha llegado a la iluminación, es una persona en una relación consciente, permanente, con Dios. Y los valores absolutos de Dios van a determinar todo el comportamiento de esa persona. La persona que trabaja, por ejemplo, para el estado, tiene que vivir la honestidad, la integridad. Me encanta, por ejemplo, en el ciclo de José, en el libro del Génesis, José fue el segundo del imperio en Egipto. Después del faraón, o debajo del faraón, él. José era un hombre que trabajaba, administraba toda la economía de aquel país. Y cuando había abundancia, José no se quedaba con eso. No lo repartía entre sus allegados, entre los de su pueblo, por ejemplo. Hebreos, no se los devolvía el faraón. José era un hombre sumamente honesto. Un hombre con temor de Dios. Y por eso, cuando aquella mujer trata de seducirlo, no. Él no corresponde al deseo libidinoso de aquella mujer, que lo quería llevar a desobedecer a Dios. Los valores o la fe, hermanos y hermanas, tiene incidencia en la vida, en la política. Porque el cristiano debe estar presente realmente en la sociedad, en la política, en la economía, en la finanza, en la educación. Debe ocupar cargos, trabajar. Y allí donde esté un cristiano, una persona con valores, con este nivel de conciencia superior, debe realmente portarse bien. Sus valores o sus principios, que son principios bíblicos, van a determinar su conducta. Busquemos, hermanos y hermanas, la iluminación, démonos prisa. La temo de forjar un liderazgo espiritual, denso, con implicaciones sociales. Un liderazgo espiritual con implicaciones sociales. Démonos prisa, hermanos y hermanas, la humanidad no anda bien. Siempre digo, una gran preocupación de la humanidad son nuestros dirigentes políticos, los líderes internacionales, que toman decisiones, hermanos y hermanas, que implican a millones y millones de seres humanos. Estas personas hacen daños, son decisiones pecaminosas, de muerte, buscando el lucro. Necesitamos líderes, ¿por qué no iluminados? Necesitamos líderes, hermanos y hermanas, busquemos lo más sublime, la iluminación, el despertar, el estado de santidad. ¿Qué nos dice hoy la palabra de Dios que nos ilumina? La Biblia ilumina tu vida. Romanos 8.31 Dice este gran hombre de Dios, este gran hombre despierto, iluminado, santo, Pablo. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos y hermanas, algo sublime de la filiación divina es la confianza que tenemos en Dios, Padre. Dios es nuestro Padre, Él es el Todopoderoso. Él es el yo soy el que soy. Él es el eterno viviente, Él es la sabiduría, la inteligencia, la ciencia. Él es mi Padre, me cuida, me ama. Luego, si Él está con nosotros, si Él está conmigo y en contra mí, ¿quién podría hacerme daño? Y si alguien me hace daño y Él lo permite, pues yo entro en su voluntad, como el caso de su Hijo Eterno. A su Hijo Eterno le hicieron daño, lo maltrataron, lo escupieron. El Padre permitió eso, su Hijo lo aceptó, pero el Padre triunfó, hermanos y hermanas, y el Hijo triunfó. Repito, hermanos y hermanas, algo sublime de nuestra espiritualidad de la filiación divina es esta confianza en Dios que disipa los miedos y temores. La confianza en Dios disipa la tiniebla del miedo y del temor. Que el Espíritu Santo nos dé esa conciencia filial, que el Espíritu Santo nos dé esa confianza plena en Dios nuestro Padre, que nos ama, que nos cuida, que nos protege. Él es nuestro escudo protector, Él es nuestra roca, Él es el guardián de Israel, Él es el guardián de mi vida. Él protege mi entrada y salida. ¿A quién temer? ¿Quién puede estar contra mí? Cuando está conmigo, el máximo poder, la máxima autoridad. Oh Espíritu Divino, déjame sobre nosotros, ilumínanos, despiértanos e infunde en nosotros esa profundísima confianza en nuestro Padre Dios que disipen la tiniebla de los miedos y temores. Ya ve, Dios es nuestro pastor, Él es nuestro escudo, Él es el guardián de nuestra existencia. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, intercede para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos dé la confianza absoluta en Dios nuestro Padre. Amén. Hermanos y hermanas, adoremos a Aquel que nos ha hecho precisamente hijos de Dios, su Verbo eterno, Jesús, que ha querido quedarse con nosotros en un pedazo de pan para alimentarnos y estar siempre con nosotros. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios 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 mío. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora del estado de santidad. Amén. Amado. 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 Gracias por ver el video.